¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andaban los federales que no hallaban ni qué hacer Buscando naguas prestadas pa' vestirse de mujer ¡Ay, hermoso Zacatecas! Mira cómo te han dejado La culpa la tuvo huerta Y tanto rico ha llegado Cuatro ramitos de azares Puestos en cuatro macetas Por la división del norte Fue tomado Zacatecas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!